Sí, estamos con Carlos Fischer-Bahn, así se llama, Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido también a La Razón. Sí, estamos también con, les voy a decir en este momentito, estamos también con Luis. Bienvenido Luis. Sí, también estamos con Raúl y también estamos con Eduardo allá al fondo. Bienvenidos. Es chiquito el espacio que tenemos acá en el estudio de La Razón, pero el cariño es grande, así que bienvenidos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias, muy feliz de estar acá, Antonio. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por darnos la oportunidad. Este movimiento tan importante que hacen ustedes se agradece, de verdad. Claro que sí. Ahora me dirán, pues, y la banda hace jazz, ¿sí? ¿Y qué tipo de jazz hace, Carlos? Hacemos un jazz un poco loco, mezclado con muchas cosas. Tiene elementos de rock progresivo, elementos de latin jazz, elementos de swing, elementos de música clásica. Es, y es una constante, una constante evolución que vamos haciendo. Por ahí voy componiendo nuevas piezas que tienen una nueva influencia. Eso es lo lindo del jazz, ¿no? Que sirve como una especie de tronco. Y a partir de ahí podemos agregarle cositas de otros estilos y la verdad que queda muy bien. Entonces eso es lo que vamos haciendo. Luis, ¿cómo definirías tú el trabajo del grupo? Entonces tienes musicales, es un trabajo muy ecléctico. Tenemos, como decía Carlos Inflases, de todos. Todos tenemos proyectos solistas igual, con diferentes enfoques. Y todo lo ponemos en uno al momento de tocar. En los ensayos, en las diferentes propuestas, vamos poniendo cada uno un aporte propio también. Raúl, ¿tú qué me cuentas? Bueno, el que pueda hablar de ese proyecto es bastante interesante, ¿no? Es un... Se podría decir que es bastante progresivo, tiene muchas influencias del jazz, mucha improvisación. Entonces, es como una música actual, actualmente del jazz. Y Eduardo, ¿cómo ves tú al grupo? Es un grupo muy interesante, es muy retador en cuanto al nivel musical. Realmente representa un reto grande para nosotros el poder tocar juntos la música. Y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Así es. Ahora vamos a ver, amigos, ¿y cómo suena el grupo? ¿Sí? ¿Qué tal toca? Nos están preguntando ustedes también. Y nosotros también nos hacemos la misma pregunta. Así que les vamos a pedir una primera canción, Carlos. Listo, muchísimas gracias. Vamos a tocar Gift, una pieza que la escribí dedicándole a mi esposa. Así que, bueno, vamos aquí a hacer unas cuantas notitas. Dale, dale, vamos, adelante. Gracias. 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 Música para los oídos. ¿Por qué? Gracias. Bueno, este, han sucedido algunos cambios de integrantes y este formato que estás viendo ahora en este momento estamos desde comienzos del 2019. Entonces, en 2019 hemos empezado a ensayar nuevas piezas, incluso del nuevo disco, para prepararnos para una gira europea, la primera gira europea que hemos tenido en 2019, que hemos ido a Francia, a España y a Alemania. Hemos tenido como 11 conciertos por allá. Y, bueno, después, en ese año ha habido otras giras como en Latinoamérica, en fin, ¿no? Entonces, estamos ya desde el 2019, ¿no? Hace cuatro años con esta formación, ensayando piezas, algunas piezas antiguas de mis anteriores álbumes, como también, bueno, sobre todo, piezas nuevas, ¿no? Bueno, piezas nuevas de ese entonces, ¿no? O sea, ya tenemos que hacer otras cosas nuevas. ¿Cómo se ha afectado la pandemia? Porque no hacen casi justo la pandemia. Sí, bueno, este, por suerte ya veníamos haciendo harto, o sea, tocando harto antes del 2020, ¿no? Que empezó la pandemia. Y ahí nos trancó todo, sí. O sea, desde ya marzo, abril 2020, nos acordamos que nos empezó a trancar todo y no podíamos juntarnos a ensayar. Tuvimos muchos meses sin vernos. Y hemos por ahí hecho algunos videos, cada uno firmándonos en casa, compaginándolos para subirlo a YouTube, ¿se acuerdan de esos videitos que hacíamos? Y bueno, tratando de hacer algo, ¿no? Y luego venían, por ejemplo, algunos eventos que nos contrataban y tocábamos así sin público, ¿no? Pero bueno, ahí empezamos a decir, no, aquí la gracia es con público, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, pero sí, nos trancó, a todos nos trancó, ¿no? Sí, sí, sí. En el 2020, 21, 22, ya se empezó a soltar un poco más la cosa. El año pasado hemos vuelto a Europa. Hemos vuelto a España, a Francia y a Rumania. Ahí hemos tenido un lindísimo concierto, sobre todo en España y en Rumania. Hemos finalizado en Rumania, de hecho, en el castillo de Drácula. Sí, sí, claro. En Bram, en la ciudad de Bram. Bueno, es un pueblo y ha sido una lindísima experiencia. Luis, cuéntame, ¿y acá en Bolivia más o menos por dónde andan, no? ¿Cuáles son los espacios en los que tocan habitualmente? Acá en Bolivia tenemos poca actividad en general. Tenemos, sí, varios conciertos. La última vez que tocamos acá fue en La Paz, en el Telonius. Tenemos después el 22 de julio, la próxima semana, estamos tocando en Oruro. Hay un festival, vamos a estar presentándonos. Y después hay espacios pequeños, generalmente en los festivales. Tocamos también en el Festival del Día del Jazz, ¿verdad? En la Plaza Barroa, acá en La Paz también. Y sí, tenemos algo de movimiento acá local también. Y dime, Raúl, ¿cuáles son los proyectos que tienen ahora? ¿Qué están pensando hacer? Seguramente acá en La Paz, pero también en el resto del país. Por ahí hay viajes también programados, de repente otra vez a Europa. Bueno, eso, Carlos, tal vez. Sí, por ahí no están actualizados. Sí. Bueno, como dijo Luis, tenemos que ir a Oruro dentro de unos días. Tenemos un posible viaje, una pequeña gira en Chile, en Valparaíso y en Santiago. Está ahorita en La Vista y se va a estar ya encerrando más la idea en estos días, ¿no? ¿Algún nuevo disco, tal vez? Sí, sí, también. Ya tengo muchas cosas compuestas y tengo que darle una pulida, una revisión. Yo creo que ya no tiene que pasarse del próximo semestre para empezar a grabar ya. ¿Todas son tus composiciones de grupo? Sí, exactamente, sí. ¿Sí? Todas. Y tocamos algunos estándares, de jazz estándares, por ejemplo, los Jaco Pastorio, de Chiquen, algunas otras de Chicorea también. Pero sí, mayormente son míos. Vamos a escuchar otra vez, luego vamos a volver a una ronda de preguntas más, esta vez ya un poquito más personales de cada uno, pero nos gustaría volver a escucharlos. Claro que sí. Adelante entonces, si tienen otra canción. Sí, tenemos varias. ¡Ese es la leal! ¿Tocamos resiliencia? Ya. ¡Lunos ya. ¡Solvary! Gracias por ver el video. 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 Y de ahí poco a poco entré al conservatorio, a tocar en muchos grupos. A mi 9 años ya me dijo, yo me dije a mi 9 años ya, a esto yo me voy a dedicar a toda mi vida. Y ahí fue el video. Y de ahí fue el video. Y de ahí fue el video. ¿Y de ahí? Y de ahí, 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 y de ahí. Y de ahí, y de ahí. Y de ahí, y de ahí, y de ahí. Y de ahí, y de ahí. Y de ahí, y de ahí, y de ahí. Y de ahí, y de ahí, y de ahí. Y de ahí, y de ahí, y de ahí. Y de ahí, y de ahí. Y de ahí, y de ahí. Y de ahí, 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 Y de ahí. Y de ahí. Y de ahí, 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 y de ahí, y de ahí. Y de ahí, y de ahí, y de ahí. Y de ahí, y de ahí. Y de ahí, y de ahí, y de ahí, y de ahí. Y de ahí, y de ahí, y de ahí. Y de ahí, y de ahí, y de ahí, y de ahí. 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 Y de ahí. Y de ahí, y de ahí. 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 Y de ahí.